Bueno amigos, espero que les guste, les quería mostrar mi composta, como va a ir, ya vieron, mi composta que hago para mis plantas, ya vieron las lombrices, ahí están, aquí están ya, lo que es casca de vegetales, de frutas, ya vieron, quiero mostrarles como van las compostas, bueno esta es la que hago para mis plantas, para que estén bonitas y así, ya vieron un montón de lombrices que tienen, miren, acá están, lombrices, ya las vieron, espero que les guste, son lombrices, aquí están, ¿Qué les guste? Están las lombrices, ahí van, dice con mucho cariño, lombrices, ya vieron, mi composta que hago, los que ven ahí son lombrices, Sale amigos, bendiciones, cuídense.